No fallan cada partido en general, pero bueno, sí que la Champions es especial, nosotros también lo sentimos así y hoy pues otra vez de 10. ¿Qué es como hay que salir? Apretando arriba, por ahí han venido los goles, después de esa presión al final le quitas tiempo al rival cuando tiene el balón y es complicado jugar. Y cuando hemos robado hemos sido efectivos y hemos conseguido los dos goles. Y bueno, pues luego al final la segunda parte, mantener ese ritmo es imposible y ahí estamos en la búsqueda de ese equilibrio, de que en la primera parte no se nos vaya toda la fuerza y que en la segunda nos quede para rematar el partido. Al final, ¿quién no firmaría llevarse una victoria hoy de aquí e ir a Alemania con la victoria de aquí? Yo creo que hay que mirar ese lado positivo, se han hecho cosas muy bien y queda la vuelta que obviamente hay que salir a morir. Yo creo que hay que salir a morir.